Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, acá seguimos disfrutando del día por la costa, los pelos vuelan un poco. Y como les comenté antes, este fin de semana tenemos la actividad, lo que es la fiesta del mate y el día del gaucho por San José. Y tengo aquí a mi lado a Pedro Rodríguez, que es integrante de la mesa departamental de turismo. Comentanos, Pedro, sobre lo que va a ser esta fiesta, este evento, este fin de semana. Bueno, muchas gracias, Cici, por recibirnos en este lugar espectacular que tenemos los uruguayos. Es una mañana increíble que tenemos. El fin de semana se va a desarrollar la decimoctava fiesta nacional del mate. Para nosotros una fiesta tradicionalista de las más importantes del Uruguay. El domingo tendremos lo que va a ser la vigésimo séptima edición del día del gaucho. Dos eventos puntualmente muy importantes, tradicionalistas, por supuesto. Y para lo que tenemos muchísimas expectativas. Esperamos mucha gente de todo el país, de todos los puntos del Uruguay. Invitamos a todos los montevideanos a que se vayan hasta San José. Estamos a 90 kilómetros, por supuesto. Una fiesta en la que tendremos artistas de primerísimo nivel. Tendremos las nueve tropillas más importantes del país en el ruego. La actividad comienza el próximo viernes a las 2 de la tarde con un gran desfile. Después tendremos todo lo que tiene que ver con las aparcerías y toda la actividad gaucha. La elección de la flor del pago, entre otras cosas. Y bueno, tenemos muchas expectativas. El sábado a la noche vamos a terminar con un punto altísimo. A eso de la medianoche se va a presentar nada más ni nada menos que Abel Pintos. En un recital muy completo con toda la banda, absolutamente toda la banda. Bueno, Pedro, ya que comentás a Abel Pintos, tenemos también cantantes nacionales, también internacionales. ¿Qué otro cantante nos podés contar que va a estar participando este fin de semana ahí en San José? Bueno, el viernes va a ser el concurso de cantantes que van a participar solistas, dúos, agrupaciones de todo el país. Y el sábado, la parte de escenario arranca a las 6 de la tarde. Se van a presentar, entre otros, Caterin Bernes, Florencia Núñez, Copla Alta, Sin Copados, Lucas Hugo y el final con Abel Pintos. Bueno, grandes artistas este fin de semana. Va a ser un fin de semana muy gaucho, también a puras jineteadas, desfile. Muy típico patrio de nuestro país. Una fecha muy relevante tanto para el departamento de San José como para todo el país. Vale la pena ir, si no conoces este evento, poder ir a conocerlo. Y bueno, los que van a ser ya muchas ediciones, que no se lo pierdan esta ocasión. En la primera edición, post pandemia, tenemos muchísimas expectativas. Se vienen vendiendo muy bien las entradas, estamos arriba de las 10.000 casi anticipadas. Se venden a través de Sport Ticket y tienen un costo de 300 pesos. O sea que para ver a Abel Pintos pagar 300 pesos no existe. Los invitamos a todos a que estén presentes el próximo fin de semana en San José, a partir del viernes. Y les voy a dejar un regalito para ustedes. Les voy a dejar uno a Majo, también uno al camarógrafo. Qué sorpresa esto, Pedro. Mirá qué sorpresa, mirá qué sorpresa. La gente del estudio se va a estar mordiendo, deben querer uno también. Le vamos a mandar uno igual, mirá. Mirá qué espectáculo esto. Para mí, la calidad del mate. La calidad del mate, con bombilla y todo. Esto viene completito, mirá. Esto, ¿quién se lo queda? Uno para cada uno. Uno para cada uno, uno para cada uno. Bueno, los esperamos el próximo fin de semana al Coco, a la gente del estudio también. Los esperamos en San José. Coco tiene una larga historia en San José, una larga historia, que un día la voy a contar cuando pueda. La larga historia nocturna tiene Coco. Así que un saludo para la gente del estudio y gracias por recibirnos. Vale, Pedro, muchas gracias. Saludos a todos por ahí, chicos. Y ojito Coco con tus cuentos. Gracias. Bueno, quedamos pendientes, quedamos asomprados con el tema. Todo se puede contar. Ahora, lo increíble de esto es que primer móvil ya tiene regalos. Ya tiene regalos. Nadie hacía así como diciendo uno, no puedo creer. Sí. No, igual se lo merece, está bien. Ay, que te gusta. Son iluminadas. ¿Qué querés que te diga? Claro. Como un edio. Sí. No.